Nos encontramos actualmente en la casa ceremonial Cuichitambo, casa del arco iris Se encuentra aquí con un deterioro del techo Hace falta la pintura de los pensamientos de los ancestros En especial del Taita Rubet Necesitamos aquí el sendero plantas curativas Que estaba en este lugar Y hacia allá necesitamos la recuperación de la casa de vivienda del Taita Del sabedor, del sabio de las plantas curativas ancestrales Necesitamos recuperar nuestra cocina Donde se realizan diversas gastronomías ancestrales Muy buenos días para todos Es un gusto para mí presentarles este lugar maravilloso Donde nuestros abuelos nos han dejado Para ofrecer también con el Centro Enoturístico Maitus Guasi Si allá tenemos unos cultivos de plantas Y es la que queremos continuar fortaleciendo Con el apoyo de los amigos, empresarios Y agradecerles de esa manera Y también invitarlos a que se unan a esta causa De la recuperación de la medicina ancestral indígena inga Pai, pai, subuncha cama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!